Debo señalarle a todos que las muchachas están sumamente afectadas, sumamente afectadas. Que el resultado de ese cuadro en el que se encuentran es muy poco lo que conversan, es muy poco lo que conversan. Debo decir que la conversación que se sostuvo fue en medio de lágrimas, debo decirlo, debo señalarlo. Lo cual produce una sensibilidad adicional por la connotación de lo que eso significa.